bienvenidos a barman in red espero que estéis muy bien que nos vamos a hacer el cóctel ging up ya veréis muy rico y muy facilito de hacer lo podéis hacer directamente en el vaso con un vaso mezclador es como como os dé la gana vale lo que os apetece también queda bien en el directo en el vaso venga unos hielos lo voy a lo voy a hacer en el vaso mezclador con eso ya vale muy facilito vamos a poner vamos a usar un jarabe de azúcar ya sabéis son dos de azúcar una de agua calentamos deshacemos y nos hacemos un jarabe de azúcar en un momento media onza 15 mililitros de jarabe de azúcar media oncita por ahí 15 mililitros un aperol de aperol tres cuartos de onza que son 22 mililitros y un whisky un yo voy a usar un whisky de centeno un jimbing pero podéis usar un burgo o un irlandés el que queráis vale venga nos va a llevar dos onzas 60 mililitros dos onzitas 60 mililitros de whisky vamos a mezclar y enfriar un vaso de whisky un vaso bajo vamos a poner un hielo y echamos la mezcla permiso una piel una cáscara o piel de naranja apretáis un poquito y va para adentro vale pues ahí tenéis el primero muy facilito ying up espectacular ahora nos vamos con el eléctrico john muy facilito yo voy a usar un johnny walker etiqueta roja vosotros usar el whisky que os dé la gana y siempre lo digo es escocés este tipo de este tipo de de combinado admite cualquier cosa que vale o sea que no tenéis problema joven para hielitos venga unos hielitos en un vaso alto es directo directo en el vaso lo va a llevar licor de naranja un licor de naranja nos lleva tres cuartos de onza que son 22 mililitros de licor de naranja whisky nos lleva dos onzas 60 mililitros de whisky combinado al que le guste mezclar el whisky con el limón la naranja con cítricos este está muy bueno y muy facilito es un refresco de naranja de perdón de limón un refresco de limón vamos a meterle antes de echarlo le voy a meter una cuñita de limón por ahí o una rodajita como vosotros os de la gana por ahí vamos a echarle el refresco wow espectacular muy facilito y y muy rico otra cuñita de limón y otra de naranja por aquí pues ahí lo tenéis muy facilito eléctrico John vale muy facilito muy rico y es un combinado muy bueno vamos a por más ahora nos vamos con el cóctel sal si puedes muy facilito muy facilito de abris venga vamos a echarle mirar nos lleva dos rodajas de pepino finitas vale dos rodajitas pues esto fuera con vuestro permiso voy a quitar por aquí una pizca de sal vale pizquita de sal mortero aplastáis ahí un poquito para que suelte el pepino su juguito venga por ahí un poquito ya está hielos vamos a echarle que nos lleva nos lleva un jarabe de azúcar que nos lleva tres cuartos de onza que son 22 mililitros de jarabe de azúcar 22 mililitros de jarabe de azúcar por ahí nos vamos con un aperol que nos lleva media onza 15 mililitros de aperol un vermut rosado vale rosato que nos lleva tres cuartos de onza que son 22 mililitros por ahí por ahí y nos vamos con un bourbon podéis usar un Jack Daniel un whisky irlandés un whisky escoces el que queráis el que uséis habitualmente también queda rico eh once y media cuarenta y cinco mililitros en mi caso bourbon whisky americano once y media cuarenta y cinco mililitros vamos le damos un meneo agitamos vamos a abrirla entera y usar un colador vale para que no deje residuo al pepino a ver que me coloque joder copita de cóctel copita de cóctel con permiso decoramos con una tira de pepino que le va muy bien lo decoráis ahí y nos queda espectacular el cóctel sal si puedes vamos a por más ahora nos vamos con tatuaje de amor muy facilito directo en el vaso ya veréis muy facilito siempre ando peleándome con los hielos eh vamos a por ello que nos lleva jarabe de azúcar que nos lleva media onza 15 mililitros de jarabe de azúcar media onzita jarabe de azúcar un vino de oporto tres cuartos de onza que son 22 mililitros de vino de oporto un campari tres cuartos de onza 22 mililitros y un jack daniels nos lleva bueno un jack daniel o un bourbon o el whisky que queráis vosotros nos lleva once y media cuarenta y cinco mililitros de jack hay oncita y media esto va a dar es una cucharita mezcláis un poco ahí muy facilito muy facilito y decorarlo como os de la gana yo le voy a poner ahí unas uvitas vale bueno pues hay unas uvas podéis poner una cerecita lo que se os ocurra vale pues ahí tenéis tatuaje de amor y vamos a por el último bueno pues ya vamos terminando el vídeo este que lo vamos a hacer el corazón de cereza muy facilito directo en el vaso muy rico este se hace muy bien este no tiene este en dos golpecillos lo hemos hecho bueno un poquito más pero vamos ahí hielo 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 de jarabe de miel se hace una de miel una de agua se calienta el agua se deshace la miel y tenemos un jarabe de miel espectacular una onza 30 mililitros de jarabe de miel un licor de cerezas media onza 15 mililitros de licor de cerezas y luego no vamos a ir con un whisky yo voy a usar este vídeo y me son el irlandés vosotros usar el que os de la gana once y media 45 mililitros once y media y media por aquí 45 mililitros esto a lavar cucharita 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 que no te escapes cucharita mezcláis un poquito ahí voy a dejar por aquí una sidra esta es con gas podéis usar una sidra natural también que no tenga gas la sidra alguno me habéis preguntado no sé si en algunos países pero esto yo creo que es normal no usa una una soda diríamos es de manzana vale con gas lo que pasa aquí la llamamos sidra o sea a lo mejor en otros países la llamáis de otra manera vale vamos una sidra de manzana vale entonces llenáis la hay con gas y natural vale las dos o sea que usarla que tengáis a vuestro alcance y si tenéis las dos pues usarla que os apetezca a mí me gusta con gas por el burbujeo que le da el pesito que le da ya lleva un toquecito también ahí dulce y música y le voy a poner unas cerecitas aquí se parece ahí se la vamos a poner ahí metiditas un poco y ahí le ponemos unas cerecillas pues corazón de cereza muy facilito muy rico muy rico está también muy bien este combinado y bueno pues nada ahí tenéis libros barman en redes suscribiros campanita like y llegamos a lo más importante que es lo más importante lo más importante es ser felices chau 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 Gracias.